Llevar la ciencia hacia la comunidad para ser compartida, discutida y socializada fue uno de los objetivos trazados por el IMAR de Laulagos para poner en escena los Cafés Científicos 2017, instancia en que la ciencia tiene un lugar protagónico a través de la participación de la ciudadanía. En este contexto ya se han realizado cuatro Cafés Científicos en el Centro de Arte y Molino Machmar de Puerto Aras, correspondiendo en esta ocasión la temática cambio climático, impactos globales y medidas de mitigación. Necesitamos comunicar lo que está pasando en el clima, necesitamos comunicar a nuestra ciudadanía la importancia que tiene hoy nuestra actividad diaria y lo que hacemos día a día y el impacto que tiene el clima. Y eso se vio en todas las discusiones, cómo coincidimos y cada uno aportó desde su experiencia local, desde su trabajo. Hoy me parece muy importante porque además de la entrega de información, que es súper rica, súper necesaria mantenerse actualizado, porque la ciencia avanza a un ritmo muy rápido, genera estos espacios de diálogo y de reflexión, que yo rescataría sobre todo eso. En base a una información, el reflexionar, el compartir visiones con otras personas que no conocemos y que trabajamos en rubros muy diferentes o quizás muy parecidos, permite actualizarnos y al mismo actualizarnos, informarnos y reflexionar, que yo creo que es lo que más nos falta hoy día como sociedad. Es una iniciativa muy valorable, de hecho primordial para poder concientizar a la población en general y empezar a tomar medidas que nos permitan adaptarnos ante estos escenarios que van a ser tan cambiantes, bruscos y en muchos casos perjudiciales para nuestra salud social, bienestar. Sí, es muy interesante porque son muchas opiniones diferentes y personas con profesiones diferentes tienen otros aspectos como piensa de este tema y es muy interesante para discutir y para escuchar opiniones diferentes, sí. Sin duda, una iniciativa relevante en materia de divulgación científica en que la Universidad de Los Lagos, a través del Centro de Investigación y Mar, acercó la ciencia concretamente a la ciudadanía.